No me importa lo que digan, digan, no me importa lo que opinan, yeah, yo siempre dando pa' lo mío, yeah, yo siempre tenía que buscar lo mío, yeah, siempre activo, siempre activo, siempre activo, siempre activo, siempre activo, siempre activo, no me importa lo que digan, digan, no me importa lo que opinan, no me importa lo que digan, digan, no me importa lo que opinan, yeah, yo tenía que buscar lo mío, yo tenía que ponerme pa' lo mío, yeah, yo Yo tenía que llenar mi funda, ahora es que están en el palo mío. Tú no tienes flow piscina, tú no tienes flow activo. Yo tenía que cambiar el estilo, y lo hice sin tocar un kilo. Siempre activo, siempre activo, siempre activo. Siempre activo, siempre activo, siempre activo. No me importa lo que digan, no me importa lo que opinan. Yo tenía que buscar lo mío, yo tenía que ponerme pa' lo mío. Con un flow peligroso, yo no soy dead, solo rollable en el papo barro. Oh, you mad, no contento, it's okay, niggas hate on the road of riches. Look out my flow, it switches, shout out to all my haters. It's time to catch me later, it's time to stand this paper. It's a celebration, papo barro, I don't need no chaser. On the road of riches, and your bitches might replace her. Always on a mission, so don't ask me for no favors. Siempre ando activo, so don't ask me for no favors. Yeah, no me importa lo que digan. No me importa lo que opinan. Yeah, yo siempre ando pa' lo mío. Yeah, yo siempre tenía que buscar lo mío. Yeah. Ya no contamos el dinero, aquí lo pesamos. Ni cuenta nos dimos cuando fue que comenzamos. Ahora estamos traficando kilos musicales. Andamos activos con el pan Enrique Baez. Conexión en Nicaragua junto con la USA. Si le sacas a esos pendejos es que aquí se usa. Juega vivo con los pan y la gente confusa. Cuando el mundo se te pega y después te usa. Estamos activo. Estamos activo. Estamos activo. Estamos activo. Estamos activo. Estamos activo. Game. Game. Coronando la vuelta, eso es lo que se comenta La gente ya se inventa, así que va por la venta Con un son malicioso, con loco del negocio Los perros peligrosos, andamos poderosos La vida me la gozo, con un par de placeres Las mujeres me quieren cerveza en los moteles Fumando los witness, gastando los de cien No importa como suene, si usted no me mantiene Gracias por ver el video